En una de esas noches de abril Cuando tus hijos y los míos se cruzaron Hace un calor intenso muy dentro de mí Y siempre nuestras vidas se enlazaron Y nos amamos y nos amamos Y sin quererlo, tanto amor a que nos curamos Pero el destino, jugo sin carne Sin creerlo y nuestras vidas se separan Y tú muy lejos de mí, y yo muriendo por ti Por tenerte nuevamente entre mis brazos Sé que no puedes fingir Sientes lo mismo por mí No podemos olvidar lo que soñamos Porque mi amor, si tú y yo lo juramos Aunque estés lejos de mí, y yo muriendo por ti De la distancia nos amamos Y nos amamos Y nos amamos Y sin quererlo, tanto amor a que nos curamos Pero el destino, jugo sin carne Y sin quererlo y nuestras vidas se separan Y tú muy lejos de mí, y yo muriendo por ti Por tenerte nuevamente entre mis brazos Sé que no puedes fingir Sientes lo mismo por mí No podemos olvidar lo que soñamos Porque mi amor, si tú y yo lo juramos Aunque estés lejos de mí Aunque estés lejos de mí, y yo muriendo por ti De la distancia nos amamos Agrupación, la orina, el día, ¿cómo están? Bienvenidos Bien, muchísimas gracias por la invitación Estamos aquí muy contentos de estar aquí presentes con todos ustedes A ver, cuéntenos alguna proyección que tienen Nosotros vamos a presentar Bueno, queremos agradecer a la familia Ordóñez Que vamos a estar este fin de semana con ellos También tenemos una gira por Santa Cruz Hemos estado por Tarija También próximamente vamos a estar por Cochabamba Y bueno, muy agradecidos Nos pueden llamar también a nuestros contactos, ¿no, Laurita? Así es, tenemos el número 77-71-7121 Y espero que haya sido de su agrado Es un nuevo éxito que tenemos en la distancia Nos amamos Ah, ya sé dónde viene el nombre, ¿no? ¿Les gusta el chocolate? Sí A ver, Marolito, en la cocina, por favor, ¿cómo va la preparación? No hay que ir bastante No hay que ir toch No hay que irigare Porque tú no laanal Gracias por ver el video